La Unión Europea acordó este miércoles el marco jurídico para aplicar sanciones a funcionarios del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Se trata de una tarea necesaria en caso de que la Unión Europea decida aplicar sanciones individuales a funcionarios, como la prohibición de entrada en la Unión o la congelación de bienes en territorio comunitario. Por el momento, la Comunidad Europea no contempla la elaboración de una lista concreta de personas que serían objeto de estas medidas restrictivas. Los embajadores permanentes comunitarios dieron su visto bueno en una reunión en Bruselas. El marco jurídico ahora tendrá que ser confirmado por el Consejo de la Unión en octubre próximo. En una resolución aprobada en marzo pasado con 322 votos a favor, 25 en contra y 39 abstenciones, el Parlamento Europeo denunció la existencia de una estrategia planificada para destruir a la oposición política en el país y pidió sanciones contra el gobierno de Ortega y los responsables de violaciones de los derechos humanos hasta que cesase la represión. La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia presentó una lista preliminar de 140 personas presas políticas que aún permanecen en las cárceles de la dictadura y de 112 personas reportadas como víctimas de detenciones y cuyo paradero se desconoce. El informe contiene cifras hasta este 23 de septiembre y fue realizado por un equipo interdisciplinario que sistematiza la información proporcionada por organizaciones de derechos humanos, de la sociedad civil, redes territoriales, activistas en redes sociales, organizaciones de familiares de presas y presos políticos, excarcelados, abogados, defensores y denuncias ciudadanas. La lista se desglosa en personas excarceladas que han sido capturadas nuevamente como parte de la persecución política y son acusadas de nuevos delitos, aquellos que permanecen dentro de la prisión, desaparecidos y pendientes de confirmar ubicación o verificar información. Por primera vez no aparece en la lista el joven Javier Mojica, quien el fin de semana reveló que se encuentra exiliado en Costa Rica luego de que los paramilitares que lo capturaron exigieron un rescate a sus padres, tras 10 meses de encierro en lo que cree eran cárceles clandestinas de la policía. Los familiares de Evans Taylor Williams, quien murió ahogado el 11 de septiembre ante la inacción de oficiales de la policía, interpusieron una denuncia contra los oficiales por el delito de homicidio por omisión ante el Ministerio Público. La madre de Williams aseguró que previo al momento del ahogamiento, en un intento por capturarlo, la policía lo golpeó fuertemente y le fracturó un brazo, y por eso él tampoco pudo salir por sí mismo del agua. Doña Ivette intentó interponer la denuncia en el municipio de Bluefield, en el Ministerio Público, en la Policía Nacional, y ninguna de las dos instituciones le hizo recepcionar, a pesar que insistió. Mi hijo sabía nadar, nosotros anduvimos nadando en todas partes, ellos lo dejaron morir, no lo auxiliaron. Ahora pido justicia para él. Según la policía, los agentes realizaban labores de vigilancia y patrullaje en el sector del muelle de la bahía de Bluefields, cuando detectaron a Taylor Williams, quien según las autoridades poseía antecedentes por robo con intimidación, hurto, estafa y amenazas con arma blanca. En videos divulgados en las redes sociales, se observa cuando el hombre pide ayuda a los policías que están sobre la lancha, pero no respondieron al llamado de auxilio. Los demócratas anunciaron que abrirán una investigación de juicio político contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por haber traicionado la seguridad nacional, tras la revelación de que bloqueó fondos a Ucrania y de que habría coaccionado a ese país para que investigara al ex vicepresidente Joseph Biden y a su familia. Este martes, la presidenta de la Cámara Baja, la demócrata Nancy Pelosi, fue la encargada desde el Congreso de anunciar y justificar la polémica medida tomada por los legisladores liberales. Trump reaccionó rápidamente al anuncio de Pelosi y calificó el inicio de las pesquisas para abrir un juicio político contra él de basura y caza de brujas. En confidencial.com.ni le recomendamos el trabajo periodístico sobre cómo la Fiscalía encubre crímenes de la dictadura, elaborado por nuestro colega Juan Carlos Pou. La investigación detalla cómo el Ministerio Público ha archivado o desestimado todos los crímenes en que han sido señalados los paramilitares o policías del régimen. Además, Margarita Mendoza, madre de Javier Alexander Munguía Mendoza, reclama por el asesinato de su hijo y la decisión del Ministerio Público de negarle justicia. A ella, las autoridades le negaron durante 10 días el paradero de su hijo fallecido y luego la Fiscalía decidió cerrar el caso sin darle ningún aviso ni explicación.